¿Qué tal, amigas, amigos? Mi nombre es Fidemolato Suárez Monchi, integrante del Grupo Música Los Joao. Además, soy el Secretario General Nacional de Trabajadores de la Música en la República Mexicana. Quiero felicitar fuertemente a mi queridísima amiga Gloria Reyes por su tercera producción que se llama Si nos perdonamos, deseándole todo el cúmulo de éxito. Te lo mereces, Gloria, porque has trabajado bastante. Amigas, amigos, este 26 de agosto a las 4 de la tarde en todas las redes sociales se presentará esta nueva producción. Que Dios te bendiga, Gloria, y adelante a todos ustedes. Muchas gracias. Y si nos perdonamos todos Y comenzamos de nuevo No empezaríamos de ser No empezaríamos de ser